Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta, qué bueno que le dieron click a este video y como ya vieron, vamos a viajar en una limo, pero no solo es una limo, es una homer, una limo homer, sino que va a ser con el agregado de que vamos a viajar en una limo con Liz Vega, que está promocionando sus nuevos capítulos en Hot Go, la aplicación de streaming para adultos, en Celebrities de Playboy TV. Entonces, este video es sobre cómo viajar en una limo, pero con el agregado de viajar en una limo con Liz Vega. Suscríbanse, denle like, compártanlo, soy César Acosta, síganme en todas las redes sociales como arrobacesaracostamx y en la descripción les dejo todos los videos que estoy haciendo con Liz Vega. Bueno, entonces dijimos que es una limo de homer, ahí está, para que me crean que si es una limo de homer, las super llantas, ahí está mi mano y ahí está la llanta. Bueno, bueno, vamos a entrar ahora, hay gente ahí adentro. Y también lo que les funcione. O sea, la idea ahorita les platico más o menos cómo es el rollo. Yo creo que este es el video de la camioneta. Yo creo que aquí... ¿Quieres sentar allá? No, estoy perfecta. Porque te ves como medio cómodo. Te voy a ver. Hola, ¿cómo están? Aquí andamos, super activa 24-7. Bueno, y la primera parada es el Auditorio Nacional. Ahí está el Coloso de Reforma. Y ahí está Liz Vega. En la van homer en la que venimos. La primera parada de este tour. ¿Qué es lo que está aquí? Bueno, y mientras estamos aquí en la Estela de Luz. Ahí está la Estela de Luz para allá. Y aquí está el Ángel. ¿Verdad? Estamos en una limusina. Y por supuesto, aquí está. No puede aclar. ¿Ya? Bueno, es un show salir de la limosina, pero ahí está. Bueno, entonces dejamos atrás la limo y nos venimos aquí a Sibeles. Y ahí está Liz Vega, tomándose fotos y todo el asunto. Entonces, yo vengo en un tour de prensa, no crean que solo vengo con Liz Vega. Y entonces todos mis compañeros de la prensa toman fotos a Liz aquí en la Fuente de Sibeles, en la Ciudad de México. Y todos acá tomando fotos. Toma una foto, Liz, por favor. Ponle aquí a estas cámaras, Liz. Por favor. Y ponen que el vestido de Mix. Sí. Por favor. Bueno, aquí sigue nuestro recorrido por la limosina. Esto es Paseo de la Reforma. Allá está el Auditorio Nacional que tropea el concierto. Paseo de la Reforma, auditorio. Y bueno, aquí seguimos este de nuestra Homervan, limosina de Homervan. Bueno, amigos, así es como se acaba nuestro viaje en Limo, una Homer, Limo, con Liz Vega. Todos los videos que tengo con Liz Vega los dejo acá abajo en la descripción. Esto fue por Hot Go, la plataforma de entretenimiento para adultos. Dentro de Hot Go, ya aquí también hay un video de cómo suscribirse. Está Playboy TV. Y dentro de Playboy TV hay una categoría que se llama Celebrities. En esta ocasión es con Liz Vega. Tiene seis episodios. Van saliendo uno cada semana a partir del 3 de noviembre del 2022. Y bueno, aquí fue un recorrido de cómo es viajar en una limo con Liz Vega. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber visto este video. Suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten acá abajo qué les pareció. Y activen las notificaciones, por supuesto. Soy César Acosta MX en todas las redes sociales, así pueden seguirme. Y bueno, ahí seguimos con más videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Chau.